De las personas que se infectan por el nuevo coronavirus, 81% no tiene riesgo de morir debido a su baja tasa de mortalidad marcada entre 2 y 3%, afirmó la especialista del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Lorena Gutiérrez Escolano. Durante el coloquio Epidemias Virales, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 señaló que las defunciones se mantienen entre 2 y 3%, afectando principalmente a adultos mayores o individuos que presentan otras afecciones, como enfermedades cardiovasculares. En cuanto a su transmisibilidad, sostuvo que la capacidad de un individuo para afectar a otro es de 1.4 a 2.5, cifra baja en comparación con el sarampión, que es de 12 a 18 personas. Mientras que su periodo de incubación es de 2 a 14 días, aunque se ha visto que algunos pacientes empiezan a presentar síntomas a partir del sexto, sin que se sepa actualmente con exactitud, ¿cuánto es el tiempo que lleva su desarrollo? Gutiérrez Escolano agregó que el virus puede sobrevivir en la superficie entre 3 horas y hasta 9 días, sin embargo, es menos viable que ocurra en ambientes con calor. Como es un virus respiratorio, su constitución se encuentra envuelta y eso lo hace menos resistente. Para inactivar el virus en superficies, destacó, se pueden utilizar soluciones de hipoclorito de sodio en una concentración de 1%, con etanol del 60 al 70% y con peróxido de hidrógeno al 5%. Finalmente, mencionó que los coronavirus que causan infecciones respiratorias descritos al momento son siete. De ellos, cuatro ocasionan enfermedad respiratoria leve en humanos y circulan en el mundo desde los años 70. Tres provocan padecimientos graves, entre ellos el Sarkov-2.